¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, no es un día cualquiera. Bienvenidos un día más al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Buques Club. Hoy sale Buques Club, ahora os contamos bien las cosas chicos, pero además ha habido una noche de locos en la NBA. Actualité. En la que han pasado 355.954 cosas. Casi no me sale el número, pero ha sido exactamente ese número que he dicho. Actualité. Actualité. Vamos para allá, venga. Hoy, amigos, es un día precioso porque por fin, por fin, en este mismo momento, sale a la venta Buques Club. Primer drop de Buques Club con esta sudadera, con una camiseta igual que esta, con gorras. Podéis comprar cualquiera de las tres cosas individualmente. Había gente que me decía, pero ¿me tengo que comprar el pack entero? No. ¿Te gusta la gorra? Te la compras. ¿Te gusta la camiseta? Te la compras. O sea, os vais a comprar todo, pero por separado. O sea, no es obligatorio comprarse lo mismo. A ver, yo lo que sí que diría es que, a ver, hay muchas cosas que tenemos que decir aquí, pero vamos a hacerla rápido, ¿vale? Para ir con la actualidad. Sale hoy, son 250 unidades de cada cosa. No hay más. Las camisetas de las sudaderas van numeradas, ¿vale? Llevan aquí una numeración impresa. Son 250 y no hay más. Entonces, pues los que vuelen ahora mismo, porque ha salido a las dos y media, ¿no? Esto. Mira, Durán se cae de la emoción. Se ha caído de la emoción. Ha salido a las dos y media. Dos y media. Abajo tenéis el enlace. Buquesclub.com. O sea, no tiene pérdida. No tiene pérdida. Buquesclub.com. Te metes, hay envíos internacionales, tenéis toda la información de envíos en la página web. A LATAM, a Europa. Hay un formulario de contacto. Si tenéis cualquier duda que os lo van a contestar, hay gente pendiente de eso. Sí. Así que, eso es. 250 unidades de cada cosa. Envíos internacionales. En la web de abajo. No tiene pérdida. Marca de ropa. Sí. Muy guapa que queremos crear y separarnos del merchandising. Os lo dijimos el otro día en Instagram. Sí. No estamos contentos con eso, la verdad. Un producto que no era bueno. Cuando le llegaba a la gente, era una camiseta o una sudadera que no estaba bien. Bueno, a nosotros. Cuando lo comprábamos nosotros y era... Luego lo lavabas dos veces y tal. Ahora queríamos crear una marca de ropa que estuviera bien, que fuera de calidad. La sudadera es buena, el bordado es bueno. Igual nos hemos pasado de calidad, de hecho. Hay atrás también un estampado. O sea, es una sudadera buena. Es buena ropa. Lo veréis en el precio también, que no es los precios que teníamos antes cuando eran merchandising. Correcto. Así que nada, nos hace mucha ilusión y la idea es ir sacando drops diferentes con diferentes cosas. Hay creatividad, marca para representar a la comunidad. O sea, si te sientes representado por la comunidad, pues aquí va a estar esto para ir por ahí vistiendo buques. Y queremos ser creativos, ¿eh? Con los drops. ¿Sabes? Ya os iremos contando. Pero bueno, corred que vuelan. Ya nos contaréis. Vamos a ver resultados de la noche. Ha habido muchos partidos. Ganaron los Pacers a los Raptors. Ganaron los Señores de Filadelfia a los Pistons. Ganaron los Mavericks a los Hornets. Ganaron los Bucks a los Celtics. Ganaron los... Ganaron los Bucks a los Celtics. Ganaron los Heat a los Hawks después de dos prórrogas. Los Thunder a los Kings. Los Timberwolves a los Wizards. Los Spurs a los Grizzlies. Los Rockets a los Magic. Los Knicks a los Bulls. Te vas a cansar, ¿eh? Los Nuggets a los Jazz. Los Pelicans a los Blazers. Los Clippers a los Suns. Y los Warriors a los Lakers. Un aplauso a José. Madre mía, mach. Un aplauso a José. Madre mía. Hay que decir que ha sido una jornada tremenda. La de esta noche. La de 12 partidos, tío. Es muy bestia también. Sí. Pero esto que ha habido esta noche anterior ha sido una locura porque tiene implicaciones, que os vamos a contar ahora, brutales. Y todavía quedan dos, tres partidos a los equipos. Y va a ser. O sea, es que hay un montón de cosas en juego. Nada, es de locos, tío. Voy a aprovechar, porque no vamos a hablar luego, para decir que los Knicks ganan otro partidazo ayer. ¿Cómo están jugando, tío? O sea, lo de Branson. Ha batido otro récord. Bueno, ha igualado, creo. Una marca también de Bernard King. Bueno, es que está ayer 45. Pero es que además, hace 45 que piensas, es que lo va a hacer, ¿sabes? O sea, empieza el partido y dices, es que este va a hacer 45 hoy. Pase lo que pase. Otra vez, ¿sabes? Y nada, buena victoria contra los Bulls de los Knicks, que siguen sumando. Y están terceros, ¿eh? Están terceros. Los Mavericks también ganaron. Cuatro victorias seguidas, que no vamos a hablar hoy mucho de esto, porque ya hemos hablado muchísimo. Sí, sí. Hay que hablar de otras cosas. La primera, lesión de Giannis en los Bucks. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado con esto. Fue noche bonita para ellos, porque ganaron a los Celtics, pero noche fea, porque Giannis se fue lesionado en el tercer cuarto. Los Bucks tienen tres partidos más de temporada regular y son chungos. Dos contra Orlando, rival directísimo. Y uno contra Oklahoma. Sí, sí. El sábado que viene empiezan los play-offs y ahora mismo son segundos con los Knicks a un partido y los Magic y Cavaliers a dos. O sea, los tienen pegados. Los Paises a dos y medio y, o sea, bueno. Está todo justísimo. Y Giannis, vamos a ver cuánto está afuera. Hay una cuenta por ahí que se ha compartido en algunos medios, he visto que Nash lo habían puesto en alguna página americana también, que hablaba como de los diferentes grados de la lesión, que habrá que ver luego si se cumple o no se cumple. Le van a hacer unos estudios a Giannis típicos que se hacen al día siguiente, un MRI, y ahí veremos. Pero lo que decía este señor, que en teoría es experto en este tipo de lesiones y cuánto puedes estar fuera y tal, decía como que la mejor noticia sería como una semana y algo y tal, que eso ya te pone en los play-offs. Hay que recordar que el año pasado Giannis se pierde, se lesiona en el primer partido y se pierde el segundo y el tercero. Vamos a ver si este año no pasa esto porque sería tremendo. A Milwaukee parece que le sale todo mal ahora. Es verdad que ganaron el partido. Fue un partido rarísimo. Los Celtics no metían una de tres en la primera parte. Se fueron bastante arriba los Bucks. Luego, bueno, la lesión de Giannis, tal. Un partido muy raro, pero bueno, que termina ganando Milwaukee, que lo necesitaba. Venía de tres derrotas chunguísimas, ya lo sabéis. Pero claro, te encuentras con la lesión de Giannis y es que ya no sé qué vale qué. O sea, porque claro, si este tío, por lo que sea, es una lesión, habréis visto la jugada, pero bueno, va corriendo solo, te puedes sacar de banda y enseguida se tira al suelo porque nota claramente un pinchazo ahí gordo y ya está. Y se tira al suelo porque se había lesionado. Esto normalmente, pues es lo que os digo, este tipo de lesiones musculares, pues depende del grado. Si es grado 1, pues será una cosa de 10 días, 2 semanas y veremos, veremos cómo está. Si es grado 2, pues es que ya te vas a 2-3 semanas seguramente. Y grado 3 estás fuera. Y grado 3 seguramente estás fuera. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Dedos cruzados, madera tocada y a ver si con un poquito de suerte se queda en grado 1 y podemos tener a Giannis para empezar la primera ronda de playoff, pero ahora mismo no está claro. Vamos a ver, estaremos atentos estos días, chicos. Os contamos, esperemos que no sea nada. Los Warriors le complicaron mucho la vida a los Lakers. Ganaron haciendo una barbaridad desde el triple. 26 triples metieron con un 63% de acierto. Sí, de coña mala, vamos. O sea, metió Curry, ¿qué? 6 de 6. Bueno, Draymond. Draymond llevaba 5 de 5 en un momento. 5 de 5. Ah, pero ¿qué haces? ¿Qué está pasando? O sea, bueno, un sinsentido absoluto. 8-1 en los últimos 9 los Warriors. Cuidado, que están cachondos perdidos. Los Lakers jugaron sin Davis. Y LeBron con fiebre fue duda hasta el último minuto. The flu game de LeBron James. Los Warriors ahora dependen de sí mismos para adelantar a los Lakers. O sea, cuidado con esto. Y además, por otro lado, Lakers y Warriors podrían todavía llegar a ser octavos. Y séptimos, ¿eh? Por poder. Sí, o sea, tendrían que pasar muchas cosas, pero podría ser. Pero es que el séptimo es Fenix, que ayer, bueno, ahora hablaremos de esto, pero Fenix ha perdido dos seguidos. Está a partido... No, ¿a cuánto está...? No, Fenix es séptimo, perdón. Claro, Fenix es séptimo. Están a partido y medio. Partido y medio. Los Lakers de Fenix y Fenix, bueno, hoy contamos, clipes otra vez. O sea, los puestos de play-in todavía pueden cambiar completamente. Completamente. Puede estar ahora los que están los Warriors abajo del todo, estar arriba del todo. Los Sands bajar del todo. O sea, vamos a ver. Pero lo que sí es verdad es que los Lakers se han metido en un lío con esto. Porque, lo que os decíamos ahí, los Warriors, si ganan todo lo que tienen por delante, que son partidos, además, que no son demasiado complicados... No, el más complicado es contra los Pelicans, creo. Sí, pero los otros son de Utah, son partidos fáciles. Pueden adelantar a los Lakers. Y esto ya te hace, ya lo sabéis todos, que el partido de play-in no lo juegues en Los Ángeles, lo juegues en San Francisco. O sea, lo cura. Ayer jugaron en Los Ángeles y les digo, vale. Esto es lo que hizo Miami el año pasado, ¿no? Sí. Empezar en el... Empezar en el 10. No. No son tan sinvergüenzas, ¿no? No, no. Si Miami pierde el primer partido de play-in, ¿no? El año pasado. Ah, claro. Claro, pierde el primer partido del séptimo y octavo, caen al segundo y luego suben. Y acaban entrando como octavos. Eso es. Bueno, baja Anthony Davis, lo primero que ya lo ha dicho José, pero bueno, evidentemente lo cambia todo. Ha dicho Lebron después del partido que cuando están todos se sienten con capacidad de pelear con cualquiera, pero que claro, cuando les falta alguien y sobre todo alguien del peso de Anthony Davis, pues se cae todo por todos lados. Y que encima, claro, es que no están en posición de dejarse llevar en ningún partido. O sea, por eso Lebron, aunque tuviera casi fiebre y tal, juega y mete 30 puntos. Porque es que había que intentar ganarlo como fuera, porque es que están las cosas muy complicadas. Pero es que no te sobra nada. No les sobra nada a los Lakers. Y bueno, pues sí, se han metido en un lío. Vamos a ver los Warriors. Los Warriors son un rival. No hace falta que lo diga esto porque ya lo sabéis todos, pero son un rival pésimo para jugar un partido de play-in. No sé si hay uno peor. Sobre todo como están jugando ahora. Bueno, y porque te puede pasar esto. Es que te meten 25 triples un día y... Y te vas a tu casa. Y te vas a tu casa. Es que no puedes hacer mucho. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo termina la cosa. Pero bueno, está en donde se han ganado estar durante la temporada. Y no es un sitio fácil, claro. Se habla poco del nivel de Draymond Green últimamente. Está jugando muy bien. En defensa muy bien. Y haciendo lo que siempre ha hecho muy bien Draymond Green. O sea, como... No sé, ¿qué partido vi el otro día? Encontrando a jugadores muy bien. En los Mavericks. En los pases. El partido de los Mavericks de la semana pasada. Ordenando mucho. A nivel defensivo, barbaridad. O sea... ¿Tú qué crees que... ¿Cuál crees que fue... ¿Crees que hubo conversación? Draymond Green después de... ¿Os acordáis todos de la jugada esta del partido contra... Ya no me acuerdo quién era. ¿Era Orlando? Ya no me acuerdo. Que expulsan a Draymond muy pronto. Y que Carrey está ahí prácticamente llorando. Sí. En la cancha, en plan como diciendo... Bueno, esto... O sea, no sé qué hacer ya. No sé qué hacer ya para que esta persona deje de hacer estas cosas. ¿Crees que hubo conversación después de eso? ¿O crees que ni siquiera? Yo lo que creo es que Draymond Green ha visto esas imágenes. Seguro. Si las has visto tú, las ha visto él. Y si las ha visto, eso ya es como de una conversación casi. ¿Sabes? Como decir... Sí, sí. Yo esto no puedo más así. ¿Sabes? Esas cosas yo creo que las ves y el propio Draymond dirá... Vamos a ponerle las pilas. Y fíjate, ¿eh? O sea, cómo están ahora. Es que... Tremendo el nivel. Se van a meter séptimos, octavos los Warriors, tío, al final. Y vamos a ver... Vamos a ver... Que la vida es muy complicada. La vida es muy complicada. Esto, tío... Lo que nos ha dado el play-in... Es unos finales de temporada. Brutales, tío. Y una cantidad de posibilidades. Que a mí eso me encanta, tío. Porque en cuestión de una semana... O sea, ayer en el 3-1, que por cierto lo dejamos aquí... Sí, estuvo muy guapo, ¿eh? Estuvo muy guapo. Estamos hablando de que los Lakers son un equipo bueno, que están jugando un buen baloncesto... Bueno, es que son un equipo que está bien, los Lakers. Han mejorado. Han mejorado mucho en el último tramo de la temporada. Y lo son. Pero digo, pierdes ahora, ahora los Warriors te pueden adelantar y de repente a lo mejor los Lakers están en un partido de play-in jugando fuera de casa, que tienes que ganar para luego jugar otro. O sea... Sí, sí. Que es que es una locura. He visto, por cierto, que los Lakers tienen como tres victorias más que el año pasado, ya ahora. Y que el año pasado fueron séptimos. Ya, pero es que el nivel ha subido mucho. O sea, es que... Claro, por eso. Que el nivel del oeste, tío... Bueno, es que el nivel del oeste... Yo lo pensaba... No sé cuándo lo he hecho este razonamiento, pero pensando en el año que viene, tú fíjate en los equipos que están fuera. Ya, ya. ¿Vale? Los equipos que están fuera son los Rockets... Cuidado. 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 Memphis, tío. Memphis. Memphis es un equipazo. Memphis no está jugando Yamoran, no juega nadie allí, pero Memphis si están todos... Es un equipo para pelear top 5. Fácil. Y ya, yo creo. Y bueno, y luego San Antonio, que evidentemente va a subir mucho con One Man Yama y tal, pero vamos. Pero es que todos los de arriba... O sea, puede haber todos, menos uno o dos equipos, está Utah también. Puede haber todos, menos uno o dos equipos, que el año que viene peleen por jugar playoff. O sea, es que es una carnicería. Vi el otro día que los Bucks creo que serían sextos en el oeste, ¿no? O algo así, que son segundos. Claro, los Bucks, ¿cuántas victorias llevan ahora? Bueno, con la de ayer, 48. 48. 48 victorias serían sextos. Sextos, ¿no? Serían sextos. Claro, es que hay una diferencia muy gorda de conferencias, tío. Hay una diferencia muy gorda, claro. Sí, sí. Se nota. Se nota bastante. Siguiente asunto. Anthony Edwards llega a los playoff como un buque de buques club. Claro que sí. Qué fantasía. Máxima anotación de su carrera. Te vamos a mandar una sudadera. A ver a dónde, ¿no? A ver a dónde. En el partido contra los Wizards se casca 51 señores puntos con 6 rebotes, 7 asistencias, metió 6 triples. Esta noche se juegan con Denver el número uno del oeste en Denver. Me encanta, Anthony Edwards, tío. Me encanta. Partidazo. Me encanta la personalidad, tío. Me encanta. Me parece un fuera de serie total. Y me alegra que es un jugador fresco, tío. Que en las conversaciones, ¿sabes? Con los medios de comunicación también. Que no es un jugador que sale con el discurso, tal, no sé cuántos, el respeto. Es un jugador fresco. Pues es un chaval y dice lo que le viene a la cabeza y tal. Y le preguntan después del partido. Oye, después de esto, ¿tendrás fuerzas para mañana contra los Nuggets? Y pega un grito ahí. Hell yeah, tal. Y el estadio se vuelve loco, claro. ¿Por qué? Pues porque es un chaval. Y cuando es un chaval, pues tú te identificas con lo que estás sintiendo. Acaba de meter 50 puntos. El mejor día de anotación de su vida en la NBA y tal. Y el chaval está, pues que se quiere comer el mundo. ¿Cómo va a estar? Un chaval de veintipocos años acaba de meter 50 puntos. Pues no sé, da esa sensación como de naturalidad, de frescura, de ser una persona... Sí, espontánea, se está perdiendo un poco. Con la que te puedes, ¿sabes? O sea, te puedes sentir identificado con lo que siente, ¿sabes? Y cómo lo expresa. Sí. Es que yo creo que, bueno, esto es evidente lo que voy a decir, pero a la gente le gusta a la gente auténtica, ¿sabes? O sea, le ves siendo él mismo y dices, hostia, este tío mola, ¿sabes? Sí. Él podía salir ahí y después de esa pregunta decir, bueno, vamos a ver, tenemos un rival complicado, mañana vamos a jugar en casa de Jokistán, no sé qué, pero bueno, nosotros estamos pensando en playoff, pase lo que pase y tal. O sea, ¿puede contar esa película? Te la puedo contar yo, si quieres. Pero sale, pega el grito, la afición se vuelve loca. Genial. Genial. O sea, habla poco de la cantidad de veces que tú o yo podríamos ya decir lo que va a decir un jugador antes de que lo diga. O sea, a mí, después de, no sé cómo quedó ayer el partido del Madrid. 3-3. Ah, 3-3 quedó. Fue la leche el partido, ¿eh? Ostras, 3-3. Fue brutal. Ya ves. Pues es como si sale después un jugador de el Manchester City. Sí. Ya sabes, ¿no? Lo que van a decir. Bueno, o sea, no sé, pero imagino que si ayer hubo una entrevista después con alguien del Manchester City, el Madrid, es el Madrid en su campo, pero es un buen resultado, pero en casa habrá que ver, ¿no? Porque nunca te puedes fiar de un rival como el Real Madrid. Es una pena, lo hemos tenido, ¿no? Pero aún así, hemos metido tres goles y bueno, pues no es un mal resultado del todo, pero... O sea, ¿por qué te lo has llevado al Madrid, tío? Porque ya sabes lo he dicho con el partido de los Warriors de ayer, ¿no? No, porque sé que ayer hubo un partido importante. Vale. ¿Sabes? ¿Quieres una medalla o algo? No, no, pero bueno. Sé que había un partido importante, que ya es mucho. Amigos, en el este no falla nadie. Indiana, Miami y Filadelfia tienen ahí una guerra tremenda. Indiana gana a Toronto con 35-5 de Halliburton. Miami gana después de dos prórrogas en Atlanta con 33 de Girro, que está jugando muy bien. Sí. Jugó bien Jovic también. Philly gana a Detroit con 37-11-8-3-2 de tu padre Joel Embiid, que ya está a punto, pero vamos, o sea, tremendo. Están todos en partido y medio de diferencia y con el sexto fuera del play-in en juego. O sea... Temo, ahora temo, temo que los Bucks se vayan al carajo, que queden segundos los Knicks y te comas a Filadelfia. Ya. Es que puede pasar líneas de cosas. Es un horror para mí, o sea, ese pensamiento, o sea, primera ronda... Sí. Miami o Filadelfia, primera ronda... Os voy a plantear un ejercicio para que veáis lo difícil que es esta situación que tienen estos equipos. Pon que eres Indiana, ¿vale? Y tú pon que aguantas en el 6. El domingo se acaba la temporada regular y tú empiezas tu serie después el sábado siguiente. Te vas a donde tengas que ir... Bueno, cinco días o seis días para preparar la eliminatoria... ¿Qué rival tenemos? Este, tal, ya sabes cuál va a ser tu rival, tal. Genial. Ahora, pon que Indiana cae al 7. Y con cómo están las cosas ahora, te tienes que ir el martes. Bueno, juegas en tu casa contra Miami. Que igual pierdes. Que igual pierdes. Si pierdes, vete luego el jueves. A jugar a... A jugar a... Bueno, no, jugarías en casa también, pero jugarías pues contra Chicago, contra Atlanta... Y después, dos días después empieza tu serie. Si ganas. Si ganas. Sí, sí. O sea, estos tres equipos están... Sí, sí. Sobre todo también Filadelfia, yo creo, con Embiid, que si consiguen meterse... Y que tenga unos días de descanso... Y que tenga Embiid unos días es un planazo. Eso sería un... Vamos, sería una diferencia tremenda para ellos. Están a medio partido, ¿eh? No, a un partido, ¿no? Están a un partido. Sí. Están a un partido ahora mismo de Indiana. Les quedan dos partidos a los Pacers y dos partidos a los Sixers. Vamos a ver cómo termina eso. De photo finish total. Pero bueno, es que está tremenda toda la liga, la verdad. Vamos a acabar con una cosa ya. Vamos a acabar con esto. Pero quedan cosas, ¿eh? Ya, ahora vamos. Pero vamos a terminar con esto de una vez por todas ya. Halliburton o Halliburton. Ya está. Vale, que tiremos con un camino. Uno. Un camino, tío. Yo no me siento cómodo diciendo Halliburton. No te sientes cómodo. No. Pues Halliburton. Ya está. Sí, sí. O sea, Halliburton es como ahora de repente querer pronunciar bien... Es como... Ya. Si de repente ahora me dices que iba a Wi-Fi. Todos los días. Vale. No voy a decir Wi-Fi. Pues Halliburton nos sentimos cómodos. Yo sí. Pues ya está. Yo también. Halliburton. Se acabó. No quiero que... Eso es Halliburton. Me da igual. Yo Halliburton. Porque me estoy volviendo loco. Aquí lo llamo el lunes Halliburton, el miércoles Halliburton, el... Yo estoy cómodo con Halliburton. Halliburton. Pues ya está. Venga. Halliburton. Amigos, Suns y Kings se meten en un lío. Phoenix empezó 35-4 contra los Clippers, jugando en Phoenix. 35-4, jugándose todo. Hubo abucheos y demás. Primer triple doble de Westbrook en los Clippers, que jugaron sin Kawhi y sin Harden. Y los Suns con el Big Three. Booker, Durant, Bill... No estaba Nurkic, pero bueno. Tremendo esto. Los Kings iban ganando también de 20 a Oklahoma y se lo acabaron llevando los Thunder, que... Pues volvió Sey y decidió cascarse 40 puntos. Phoenix se queda a un partido del sexto y Kings a dos. Y vienen los Lakers y los Warriors por detrás. Los Suns... ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen los Suns? Me dan una sensación tan, tan chunga. La verdad, o sea, no confío absolutamente nada en este equipo. Nada. Que no quiere decir que por talento luego no puedan volverse locos, pero... ¿Cómo puede pasarte lo de ahí, tío? ¿Cómo puede pasarte? ¿Cómo puedes caerte... ¿Cuánto es? 35-4. En tu casa. En tu casa. Contra los Clippers. Contra un equipo... Que tienes que ganar sí o sí. Es un partido... O sea, te estás jugando los puestos de clasificación, caerte o no caerte al play-in, tal. 35-4. O sea, es que no... No hay palabras, vamos. Sin Kawhi y sin Harden, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, pero que no parece ninguna tontería eso. Luego empiezan a meterse en partido, tal. En el tercer cuarto hay como un amago ahí de que se ponen... No me acuerdo cuánto se ponen, pero vamos, se ponen a 10 o a menos de 10 o por ahí, vamos. Pero bueno, luego se les termina yendo otra vez el partido. Pero es que no te puedes poner 30 abajo en el primer cuarto. Pero ni contra los Clippers ni contra los Globetrotters. O sea, me da igual. En tu casa... Es que no puedes ponerte 30 abajo nunca. Ya no te digo ahora que te estás jugando la vida. Pero nunca te puedes poner 30 abajo en el primer cuarto. El otro día has usado un podcast que decía que no tiene identidad este equipo. Y que yo creo que hablamos poco a veces de la identidad. Y cuando un equipo encuentra la identidad... Por ejemplo, yo creo que Houston este año ha encontrado una identidad. Que no tiene por qué ir acompañada ya con los resultados como para ser un equipo que compite y tal. Pero tienes que tener una identidad. Minnesota, Oklahoma, son equipos que se nota que la tienen, ¿sabes? Pero aquí no se ve... Y aquí es, bueno, pues si te mete Booker un día 50, pues te los ha metido. Pero no hay como bloque una identidad, un estos somos nosotros. No hay jugadores de cultura del propio equipo, ¿sabes? Ha cambiado tanto la plantilla desde las finales de... Los pegotes, ¿no? Han vuelto los pegotes, tío. Han vuelto los pegotes. Sabéis que decíamos hace tiempo, ¿no? Sí, sí. Coger un jugador de aquí, otro de allí, un superequipo ahí con todo... Sigue siendo un equipo muy peligroso a un partido. Porque es que, claro, es que juegan Booker, Durant, Bill, tal... Claro, pues si están enchufados ese día, pues te la van a hacer pasar muy mal. Pero es verdad que es un equipo muy de pegotes. Nurkic es vital para ellos. Vital. Porque si no, es que no tienen nada. Es que juega Eubanks, Durant por dentro, Vol-Vol, tal... O sea, no tienen nada. O sea, Nurkic tiene que estar y tiene que estar bien para que tengan alguna opción. Y luego eso, mucho pegote. Mucho pegote por aquí y por allí que, pues, no hay ese sentimiento cultural de unidad, de equipo, de luchamos juntos, de... O sea, cero. Cero. Cero para cero. No me parecería nada loco, tampoco, pero cero loco, que no entren en playoffs y sería... Un batacazo tremendo, ¿eh? Sí, sí. O sea, hacer, traer a Durant, traer a Brad Deville, juntarlos con Booker. O sea, tres megajugadores y no entrar en playoffs. Y puede pasar ahora mismo perfectamente. La vida es complicada. Let's see. La vida es complicada. Amigos, esta noche se juega todo esto. Mavericks at Heat. Que para Heat es... Para Miami, ya os hemos dicho, es una final. Bueno, y para Dallas, ¿eh? Dallas está ahí todavía... Bueno, no tanto, no tanto ya. Tiene asegurado ya, yo creo, el tema de no caer al play-in, más o menos, ¿no? Sí, a tres partidos. Pero puede ir al cuatro todavía. O sea, tiene su batalla. Tiene su batalla, pero para Miami es decisivo. Sí. Spurs at Thunder. Alien versus Predator. Que siempre está bien. Magic at Bucks, decisivo para los dos equipos. Wolves at Nuggets, que se juega en el primer puesto. Y Sunset Clippers otra vez. Otra vez. Oportunidad de los Suns. Para... No sé, de decir, ayer A, hoy B. Está bastante bien. Sí, es exactamente eso. Es la oportunidad que tienen los Suns. Nada, jornada tremenda, chicos. Pero bueno, a partir de ahora todas lo son. Porque como veis, pues es que no hay nadie. O sea, menos Boston, que está como en una isla, ¿vale? Aunque perdiera ayer contra Milwaukee, está en una isla, solos. Pensando ya en play-offs. Todos los demás equipos están jugando cosas. Y no saben en qué posición van a jugar. No saben cuál va a ser su rival. Entonces, bueno, pues está todo abierto. Que es una absoluta maravilla para esta última zona de competición. Y vámonos que tenemos que coger un tren. Tienes una marca de ropa, ¿eh? Una marca de ropa y un tren que coger. Os dejamos abajo. Buques Club. Amigos, van a volar. Porque están muy guapas. Y son de calidad. Chao, gente buena. Que vaya bien. Nos queremos. Chao. Chao.